Una forma que puede ser muy útil cuando estemos estudiando la Biblia es cuando estemos en cualquier libro tratar de establecer comparación y hay unas instrucciones que nos pueden servir. Por ejemplo, siempre que leamos cualquier texto debemos, en primer lugar, emplear lo que se denomina el método literal, gramático, histórico de la interpretación de las escrituras. En cuanto a la parte literal es muy importante tratar de tomar un texto o una versión de las escrituras. Ojalá lo más cercano al texto original. En cuanto a la parte histórica y gramatical y también literal debemos siempre tomar en cuenta de tomar la interpretación literal de las escrituras y que no tendamos, como hacen muchos, a espiritualizar el texto o a tratar de encontrar un sentido olvidando el primer sentido que es el sentido literal del texto. Porque debemos darle prioridad al mensaje textual. No solo eso, sino también tomar el contexto, digamos, el capítulo. Siempre que leamos cualquier texto debemos tratar de leer un poco atrás y también terminar el texto y así entonces llegar a una interpretación más correcta del texto de acuerdo al contexto inmediato, lo mismo que también tomar en cuenta el libro, no solo el capítulo, sino el libro al que pertenece el texto, la dispensación que ya hayamos logrado diferenciar a la cual pertenece ese texto. Y entonces así se hace más exacta y más correcta la interpretación. Me gustaría como ejemplo tomar un libro que creo que no he tomado, que es el libro de Pablo a los Efesios, el cual pertenece al ministerio del apóstol Pablo desde la prisión y que hemos ya clasificado como un libro que pertenece a la dispensación de la gracia de Dios. Pero algo que me gustaría hacer es, leyendo el texto, comenzando en el capítulo 1 de este libro a los Efesios, ir estableciendo elementos de comparación con otros textos, ya sea del mismo Pablo durante su ministerio a la nación de Israel y con otros libros que pertenecen a lo que conocemos como Nuevo Testamento. Y entonces esto lo hago como un ejemplo para dar la idea de cómo debe uno aplicar el principio de la recta división siempre que tome cualquier texto, lea cualquier texto de la Biblia. Así por ejemplo, si uno toma un texto del libro del Apocalipsis, de eso uno debe, en primer lugar, tomar en cuenta el capítulo, ubicarse en la dispensación del libro, saber si pertenece al pasado, al futuro, al presente, a una dispensación, pues futura o pasada, o si pertenece a la dispensación presente, y entonces eso va a permitir que logramos interpretar el texto y logremos aplicar a qué grupo de personas se aplica de acuerdo a esta recta división que hacemos de las Escrituras. Igualmente con otros textos como de lo que conocemos como los Evangelios, o sea, los libros de Mateo, Marco, Lucas, Juan, y entonces esto nos va a ayudar mucho, y interpretando, o sea, clasificando o diferenciando a qué dispensación pertenece el libro, a quién está dirigido el libro, si está dirigido a nosotros. Esto tomando en cuenta, pues, que todas las Escrituras son importantes para todos los creyentes, pero sabiendo interpretar a quién están dirigidas.